Yo era aquel patito peor, el que siempre hacía en un lado Era el cheque que votaba, sin haber pondo en el banco Mi opinión nunca contaba, siempre me habían pisoteado Ahora salgo de la nada y llegué tumbando a varios Los que se reían de mí, ahora le andan batallando Los que siempre me ignoraban, ahora ya me andan buscando